Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros en el Centro Democrático. Hemos hablado sobre la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente, que construya cohesión social, no enfrentamientos. Él ha expresado unos puntos de vista muy importantes, programáticos. Nosotros le hemos hablado de unos temas que consideramos muy importantes, como la superación del hambre y la atención a la educación y emprendimiento de los jóvenes. Al agradecerle al doctor Gilberto, he dado a terminar con esto. Nos conocemos desde la universidad. Su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterito. El gastado soy yo. Ahí le digo.